¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que todos estén súper súper bien Bienvenidos a un nuevo video Un video donde ya comenzamos con los tutoriales de maquillaje Para este 15 de septiembre Los maquillajes patrios Como cada año les traigo diferentes propuestas Tanto aquí en el canal como en mis otras redes sociales Los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook Por allá tengo diferente contenido Fotos, historias o reels Con otras propuestas Entonces se las dejo en la cajita de información Y para este video voy a estar utilizando Una paleta de sombras nueva Que en lo personal me gustó mucho Chicas, fui recientemente a la tienda de Duquesa Por más paletas de sombras No sé si ustedes recuerden que Hace una semana les subí un tutorial Con una de las paletas de la marca Duquesa Y les comenté Que actualmente ya les están dando Precio de caja master Desde una pieza chicas Si ustedes presentan en tienda La captura de que lo siguen en Instagram Facebook o TikTok Les dejo aquí las redes sociales de la tienda En la pantalla y también en la caja de descripción Y si ustedes son sus seguidores Se van a poder llevar desde una pieza Para que ustedes chequen la marca La conozcan La puedan probar Bueno, yo ya les traje diferentes propuestas Ya han visto en cada video Diferentes paletas de sombras Si tú eres mayorista Y quieres introducir esta marca A tu negocio La verdad es una marca muy económica De buena calidad Puedes visitarlos ahí en González Ortega Exterior 4 en Plaza Beijing Les dejo el video de cómo llegar Por la parte de aquí arribita Que es un recorrido que les hice hace tiempo Y bueno, puedes comprar ahí Desde caja Docena Bueno, como tú quieras Ellos manejan diferentes descuentos para ti También puedes solicitar el catálogo En el contacto de WhatsApp Que está en la cajita de información Y si tú quieres solicitar envío O eres mayorista De otro estado de la república Te pueden realizar envíos Pero la compra mínima Es a partir de 8 mil pesos En el primer comentario Te voy a dejar la dinámica de compra Para que tú la cheques Si es que quieres adquirir por mayoreo Y bueno, pues Si tú quieres conocer la marca Ve a visitarlos A su tienda física Tienen muchas paletas nuevas Ahorita ya me traje varias Y bueno, van a estar viendo Próximos videos con esta marca Y bueno, recuerden Que también tienen página web Se las dejo igual Aquí en la pantalla Y en la caja de descripción Y ahora sí les voy a mostrar La paleta que voy a utilizar En esta ocasión, chicas Porque es una paleta Que personalmente Me llamó mucho la atención Tanto en empaque Como en la historia de color Y es esta que está por aquí Tiene de hecho Los tonos que voy a necesitar Justamente para este look En la portada Vean cómo viene Y en la parte de aquí atrás Vienen lo que son los ingredientes Nos dice que la marca Cuenta con redes sociales Como Instagram YouTube Facebook Y TikTok Se las dejo en la caja de descripción Como ya les comenté Es una marca Libre de crueldad animal Y al quitarle Este cartoncito Deslizable Bueno, pues la paleta Viene exactamente igual Por dentro Y por la parte de atrás Es una paleta Pues medianita Vean el tamaño Y vamos a ver Y vamos a ver Las tonalidades Vean qué colores Tan bonitos Incluye esta paleta Nos trae 30 sombras De diferentes tonalidades Solamente trae sombras Mate Y satinadas Pero están muy bonitas Siento que es una paleta Que se le puede sacar Bastante provecho Porque tiene desde Pops de color Hasta tonos neutros Y vean Trae un espejo Bastante grande Por aquí podemos ver El nombre Que se llama Princesa Azteca Y bueno, pues Vamos a utilizar Obviamente verde, blanco Y rojo Para este look Que seguramente Ustedes ya vieron El resultado final En la miniatura Del video Así que bueno Pues yo ya traigo El maquillaje de rostro Y vamos a comenzar Con este tutorial Es un look fácil Y rápido Que les quiero hacer A lo mejor Un poquito elaborado Para las chicas Que son más de maquillajes Gramurosos O que quieren como Destacar muchísimo Los ojos Pero obviamente Voy a traer propuestas Para ustedes A lo mejor Que sean más rápidas Más sencillas Como que más Fáciles De elaborar Entonces bueno Les digo Les voy a traer Diferentes videitos Y bueno Vamos a comenzar Ahora si con este maquillaje Lo primero que voy a hacer Chicas Es aplicar una prebase Blanca Y es algo Que yo te recomiendo Si quieres Que tus sombras Pigmenten súper bien Que duren mucho Y que el color Realmente se vea Muy intenso Yo ya tengo Por aquí En mi párpado Mi prebase Y la voy a comenzar A difuminar Esta prebase Es un poquito pesada Entonces Me voy a tomar Mi tiempo Para que quede Súper bien difuminada Y pues no voy a hacer Que las sombras Queden parchositas Pero esta es la manera Más fácil Y más sencilla De que tus sombras Se adhieran bien Te duran toda la noche Y además Que pigmenten Muy muy bien Aquí estoy aplicada La prebase Y ahora lo que voy a hacer Es tomar Este color Que se llama Acalán De la paleta Esta es una tonalidad Mate Y con estas chicas Voy a sellar La prebase Ustedes saben Que normalmente Yo no sello La prebase De sombras Siempre aplico Directamente Las sombras Pero en este caso Si la voy a sellar Porque esta prebase Que utilicé Es muy pegajosa Es pesadita Entonces si yo aplico Directamente El color verde Que es con el que voy a comenzar Se va a adherir También a la prebase Que no lo voy a poder Difuminar Entonces para que Me quede este lienzo Un poquito más Suavecito Y pueda trabajar Bien con las sombras Voy a estarlo sellando Con esta tonalidad Y bueno Ya esto me va a ayudar A que las sombras Pues se difuminen Un poquito más fácil Ahora si Vámonos directamente Con el tono verde Voy a comenzar Este look De verde Blanco y rojo Con el tono Steel Que es Este verde Bandera Que está aquí Arribita De hecho Es el único Verde mate Que trae esta paletita Porque por acá Tenemos un verde Limón Que es más clarito Este verde Que es satinado Pero obviamente El tono De nuestra bandera Pues es este Que está perfecto Para este maquillaje Y lo voy a aplicar Con una brochita Así que sea plana Porque voy a hacer Como un tipo Cut crease Bueno ahorita Van a ir viendo El estilo de maquillaje Chicas Este tono Me lo voy a aplicar En esta parte Y hasta aquí Hasta la mitad Solamente Vean la pigmentación Chicas No tomé demasiado Color Y creo que se ve Bastante bien Obviamente Sobre la sombra Blanca Directamente Se hubiera visto Más intenso Pero quiero que quede Bien difuminado La intensidad La podemos construir En cambio Si no lo puedo difuminar Muy bien Se va a ver Así como manchado Entonces aquí Van a ir construyendo La pigmentación Que ustedes quieran Si quieren algo Como más Livianito Bueno lo pueden dejar así Y si quieren algo Más cargado Pueden ir aplicando más O incluso Con el tono Negro Que está aquí abajo De hecho le voy a dar Un toquecito negro Para darle un poco Más de profundidad Pero muy poquito Para oscurecer Exactamente donde voy a hacer Mi corte Que sería una parte De aquí abajito Y bien De esta manera Ya nos va quedando Un poquito más intenso Este tono verde Ya vieron El tono verde Chicas Este del borde Lo puedo difuminar Con esta misma brocha Pero le quiero dar Un poquitito Un toque solamente A este tono verde Más clarito Muy poquito Como les digo Porque no quiero Como que Pues este tono Abarque mucho espacio Solamente como Para que se vea Lo mejor difuminado Posible Y me voy a ir Solamente así Por la orillita Ahora lo que voy a hacer Es tomar nuevamente La prebase blanca Que utilicé Y justamente aquí Como ven El corte Pues no va a necesitar Como mucha perfección Porque hasta eso No me quedó tan mal Pero pues obviamente Quiero que se vea Bien parejito Además de que aquí En el centro Voy a poner la sombra blanca Entonces para que se vea Bien blanco blanco Voy a utilizar Una brocha así Bien chiquitita Y con mucha paciencia Y mucho cuidado Voy a ir Haciendo mi corte De aquí De la misma forma En que tengo El tono verde Chicas Así es como quedó El corte Chicas Como pueden ver No lo aplique Hasta esta parte De abajo Porque aquí Voy a poner La sombra roja Pero para eso Voy a utilizar Un tape Se ve así Porque ya le quité El exceso De pegamento Para que tampoco Como que se lleve Pues la base Y este Este me lo voy a poner Así en forma Diagonal Ahí está Para la sombra roja Tengo dos opciones De hecho Que es el tono Moctezuma Y Mextli Que serían Estos dos El tono Moctezuma Es un poquito Más oscuro Y por acá Tengo este Que es un rojo Más claro Yo creo que Primero voy a colocar Este Y ya después Para difuminarlo Voy a tomar Un toquecito De este Que es más claro Pero para la profundidad Voy a utilizar Este chicas Voy a tomarlo Con esta brochita Y me lo voy a estar Poniendo primero Ya saben A toquecitos Como para que vaya Quedando La profundidad Y ya después Se va difuminando De hecho Tengo también El tono Malinche Que este es un tono Vino Si quisiera Que se viera Un poquito Más intenso Puedo colocar Un poquito De ese Pero ahorita Me voy a ir Primero con Moctezuma Y ya si quiero Un poco más De profundidad Yo creo Que voy a utilizar El otro tono Ya de aquí Como ven Nada más Como que Jalo el color Hacia afuera Y yo creo Que si Voy a tomar Un poquito Del tono Más oscuro Pero voy a tomar Una brocha Más chiquita Nada más Para ponerlo En esta parte Voy a tomar Voy a tomar Esta brochita Que es como Tipo punta De lápiz Para utilizar Este tono Y dar aquí Chicas Como un toquecito Como si fuera Un delineado Y miren Si marca La diferencia Para que se vea Un poquito Más oscuro Ahí está Es exactamente Lo que quería lograr Que esta parte Se viera Más Más profunda Ahora si Con la primer Brochita Que había utilizado Le voy a dar Un toquecito Al tono Mextry Que es un tono Más clarito Y ahora si Ya voy a Difuminar Esta parte Ya entrando Un poquitito A lo que es El color blanco Para que se vaya Degradando Y pues Obviamente No se vea Muy marcada La división Entre esos tonos Y como ven El rojo Lo dejo aquí Más o menos A la mitad De mi párpada No lo voy a meter Hasta el inicio Y bueno Aquí básicamente Ya es Cuestión De ir Difuminando Ahora si Voy a estar Quitando La cinta Para que vean Como queda Este efecto Como de delineado Y ahorita Ya nada más Estoy buscando El espejo Ya nada más Si me hace falta Retocar esta parte Donde tenía La base de maquillaje Que no es necesario Precisamente como le quité El exceso de pegamento Como pueden ver No se llevó producto Pero ahora Lo que voy a hacer Y por lo menos A mi es algo Que me gusta muchísimo Es el brilli brilli Y voy a poner Unas piedritas En donde tengo El color blanco Chicas No se muy bien Me gustaría ponerlo Aquí como en el cut crease Exactamente donde tengo El corte del color verde Como para delinear Esa parte O ponerlas dispersas En lo que es El corrector blanco Estoy indecisa Entre estas dos partes Pero bueno Me las voy a colocar Y ahorita les muestro Como que Bueno me decidí Por poner las piedritas Dispersas En el centro En el color blanco Para que se vea Pues bien marcadito Lo que es lo verde Chicas Y no se pierda Y bueno pues Ahorita me voy a aplicar Con ustedes Las pestañas postizas Voy a hacerme el otro ojo Pero primero Quería mostrarles Pues como se ven Si las pestañas Que no voy a utilizar Un modelo que tape Obviamente el look Pero pues si que se vean Porque la verdad Las pestañas Hacen la diferencia Voy a bajarles Un poquito la luz Del aro Y espero puedan ver A lo mejor Ustedes en pantalla No pueden ver mucho Como brillan Pero de verdad Que brillan bien bonito Y pues bueno Voy a hacerme el otro ojo Y ahorita vuelvo Con ustedes Para terminar La parte inferior Ponerme las pestañas Y el adial Ahora si están ya Los dos ojos terminados De la parte de arriba Vamos a aplicar Las pestañas postizas Y recuerden Que les había comentado Que la marca duquesa También tiene su línea De pestañas Pues tengo por aquí Una cajita que me traje Contiene 12 pares Y son 6 modelos Diferentes Y es lo que me gusta Chicas Que tiene variedad Les voy a mostrar Algunos de los modelitos Que incluye Para que ustedes Puedan conocerlas Aunque en los diferentes Maquillajes pues Se las voy a ir mostrando Por aquí tenemos Este modelo Que vean Son unas pestañas No tan tupidas Pero son muy largas Vienen de todo tipo Vienen desde más cortitas Estas me encantan De hecho creo que Estas son las que voy a utilizar hoy Me gusta porque vienen Así como en mechoncitos Pero no son tan grandes No son tan tupidas Creo que este es el modelo Que voy a utilizar ahorita Y déjenme sacar otro Para que más o menos Vayan viendo Miren estas Si son más tupidas Son unas pestañas Más largas Se las muestro del lado Porque de frente Refleja lo que es la luz Ahí está Son más largas Y más tupiditas Creo que estas También se verían bien Pero me encantaron Las otras Les digo Son 12 pares Estas si son un poquito Menos tupidas Bueno Hay mucha variedad Yo voy a utilizar Estas de aquí Que me encantan Y pues me las voy a aplicar Con ustedes Me voy a acercar un poquito Chicas Ya la tengo por aquí No encontré por ninguna parte Mis pinzitas Para pestañas Así que voy a utilizar estas Y bueno Ya tengo previamente Mis pestañas rizadas Para que no se vea La diferencia Entre mis pestañas Porque como yo Si las tengo hacia abajo Entre mis pestañas Y estas que ya están Enchinadas Y primero me las coloco En el centro Recuerden que primero También tienen que ver Que la pestaña No les quede grande A mi generalmente Pues siempre me quedan bien Y ya nada más La acomodo Lo que es de la esquina Exterior Y después De esta parte de aquí Y ven Yo no tuve necesidad De cortarle Pero si les recomiendo Que primero se las midan Para que vean Si les queda bien Y miren Ahí está Me gustó este modelo Porque pues siento Que si hace la diferencia Entre un ojo Y otro Pero me encanta Que no tapa Lo que es el maquillaje De ojos Ni tampoco las piedritas O sea siento Que no se ve cargado Entonces bueno Voy a aplicarme La otra chicas Súper rápido Como ya vienen Estas pestañas Como moldeadas Al ojo Ya vienen Curveadas Son bien fáciles De aplicar Y bueno pues Ahora si Ahí están las pestañas Para terminar Con la parte inferior Me voy a colocar Un poco de lápiz negro Sobre la línea de agua En este maquillaje Yo quiero que destaque Lo que son Los ojos Y bueno Eso me lo voy a poner Solamente por dentro En la línea de pestañas Me voy a colocar El tono verde Bien bien pegadito Para que no se ve Como muy abajo Chicas Y no se vea Muy cargado el ojo Bueno al menos Así es como A mi me gusta Nada más Que se vea Como un pequeño Sombreado En esta parte Y lo voy a ir poniendo Poquito a poco A toquecitos Entonces Voy a terminarme Este ojo Y me voy a poner Máscara de pestañas En las inferiores Y ahorita nos aplicamos El labial Bueno De labiales Tengo dos opciones Chicas Obviamente El clásico Sería un rojo Que pues Es emblemático De nuestra bandera Entonces Estaba indecisa Entre este Y un color nude Con el color nude Resaltarían totalmente Los ojos O sea no se robaría La tensión Del labial Y bueno pues Tengo estas dos propuestas Voy a aplicarme Los dos Para que ustedes vean Cómo se ve con cada uno Y a ustedes decidan Qué labial utilizarían En lo personal Yo me quedaría Con el nude Para que los ojos Sean como que Los que destaquen De este maquillaje Entonces voy a estar Aplicando primero Este tono rojo Los dos son De la marca Duquesa También recuerden Que ya les he mostrado En varios videos La gama De diferentes labiales Que viene De hecho Trae varias opciones De labiales rojos Este es uno Como de los más encendidos Me voy a colocar este Para que ustedes vean Cómo se ve este maquillaje Así es como se vería Esta propuesta De maquillaje Con el labial rojo Y me gusta Cómo se ve Pero la verdad Es que personalmente Siento que sí Ya se ve un poco cargado A pesar de que El maquillaje de rostro No es muy cargado En cuanto a iluminador Robor y todo eso Pero siento que El labial pues Si ya le roba Como atención A los ojos Pero pues igual Les dejo la propuesta Y cómo se ve Para que ustedes decidan Qué labial les gusta más Cual utilizarían Y bueno Ahora sí voy a utilizar El nude Para que ustedes Vean la diferencia Así se vería Con este labial Chicas La gama de los nude Vienen como tres tonos Diferentes Pero bueno Este es el que más me gusta Y así se vería La propuesta Quizás se ve un poquito Más apagadito El maquillaje No tan potente Pero también igual Depende cómo lo vayas A utilizar A lo mejor Si lo quieres Para una noche mexicana Así digamos Como donde vayas A salir a un antro O algo así Bueno si es que Te irías maquillada De esta manera El rojo A lo mejor Pues sí resaltaría más Pero si vas a estar A lo mejor en tu casa O algo más relajado Igual en nude Pero les repito Aquí ya es cuestión De gustos de cada una De ustedes Yo les dejo Dos propuestas Para que ustedes Me digan Cuál les gustó más Y por último Un paso que no puede faltar Por lo menos En ninguno de mis maquillajes Es el punto de luz Como abre la mirada Y tengo Varias tonalidades Que son satinadas De esta paleta Que podría utilizar Para este paso Pero me voy a ir Con este que es Itzcal Que es como Un tono de champagne Porque estos son Más rosaditos O más dorados Entonces Pues por La temática Que estamos utilizando Voy a colocar este Con la yema del dedito Y me lo voy a poner Nada más aquí chicas Lo difumino Hacia el centro Y vean Como si hace La diferencia Entre un ojo Y otro Por eso es que Este paso Siempre Siempre Lo hago Y bueno Ahí está Del otro lado Bueno chicas Esta sería Esta propuesta De maquillaje Para el próximo 15 de septiembre Utilizando Dos propuestas De labial Esperando que les haya gustado Mucho Y pues Esta es la paletita Que utilizamos Por si ustedes Quieren adquirirla Y en tu que Esta es una marca Súper económica Vean la bonita Pigmentación Que tiene Las sombras Trabajan muy bien Como ya les he dicho En videos anteriores Y pues bueno Yo espero Que lo recreen Si es así Ya saben Que me pueden Etiquetar En las redes sociales Para que yo Comparta sus fotos Muchas gracias Por haberme acompañado En este videito Déjenme saber Sus comentarios Y si les gustó Este maquillaje Pues ya saben Que me ayudan muchísimo También si le dan like Se suscriben al canal Y bueno Gracias por ver Hermosas Les mando un beso Y nos vemos pronto Con otro video nuevo